¡Vuelve, vamos arriba! ¡Suéltalo, sepando! ¡Suéltalo, sepando! ¡Eso! ¡Vuelve, 36 cuerdas! ¡Más! ¡No es serio banda, baila! ¡Claro! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Toma, toma! ¡Risco! ¡Vamos a cantar, sí! ¡Ven! ¡Cómo suena! ¡Vuelve, 36 cuerdas! ¡Vuelve, 36 cuerdas! ¡Claro! ¡Claro, comenzó! ¡Claro, comenzó! ¡Y arriba, la mano! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Vuelve, 37 cuerdas! ¡L-K20 cuilan! ¡No, Berluscon! ¡Arasco! ¡Vuelve, 36 cuerdas! ¡Aléguas aquí! ¡Carí, borrón! ¡Eso! Y arriba Chacupocha ¿Dónde está Chacupocha? ¡Arriba! ¡Ricao! ¡Lazón! ¡Listo! ¡Lo saltamos! ¡Saltamos! 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 ¿Dónde está la gente Pacucha? ¡Arriba Pacucha! ¡Y salga de Chacupocha! ¡Y no se regoza! ¡Es la gente Pacucha! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡De economical! ¡Saltamos! ¡Estamos! ¡Buro ¡Neub的是! ¡LaWeber ¡ wonbra! ¡Presión! ¡Equ fortunate! ¡A Росс ¡A've! ¡B Couldi el amor! ¡Mejor perfион!! ¡Presión! ¡Carma탄ina唱or chancellor ¡Se jätte! asíeras ¡Como no lo es MD de Cielo de Inglaterra! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Joga! ¡Joga! ¡Rico! ¿Dónde está la gente? ¡Chanta Concha! ¡Arriba! ¡Chanta Concha! ¡Dónde! ¡Arriba! ¡Chanta Concha! ¡Arriba! ¡Chanta Concha! ¡Arriba! ¡Chanta Concha! ¡Arriba! ¡Joga! ¡Joga! ¡Saltando! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡No le quedas la cruda! ¡Sí, sí! ¡Rico! 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 ¡Muy! ¡Fuerte! 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 ¡Tú me dices! ¡Tú me les dais todos suscritos! ¡Tú me dices! ¡Tú me dices! ¡Tú me dices! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Sálvame las maletas! ¡Ay qué rique! 3 0 2 3 3 4 5 7 7 8 10 Por qué cosas más te pierdo. Májate bien, Guerra ostras, Por qué cosas más te pierdo. Siri compas tú este nuevo médico? Sonido shoot ¡Wiu! 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 ¡Ricolo saltando, saltando! ¡Arriba, arriba! ¡Lací, para allá! ¡Lací, para allá! ¡Lací, para allá! ¡Lací, para allá! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Toma, toma! ¡Ricolo! ¡Muérate, muérate, muérate! Amantes como los amantes Amantes Aparece más temente Solamente Amantes como los amantes Amantes Aparece más temente Ahora Cueco, chavos, chavitos Taz uno Que no es subeirá, chupirna Que no es subeirá, chupirna Que no es subeirá, chupirna Taz un mundo Que no es subeirá, chupirna Precio Torez casado, sinvergüenza Adiós, chavitos ¡Vale, camuas! ¡Echo rico! Que no es subeirá, chupirna Cuatro, chupirna Cuatro, chupirna Ay, ay, ay Que no es subeirá, chupirna Deliciosa Cuatro, chupirna Comerá cuarenta y uno A mi cuarenta y uno Ay, ay, ay Comerá cuarenta y uno A mi cuarenta y uno A mi cuarenta y uno Ahora sí Y eso Sí, sí Rico Rico, man Vamos, Gary Arriba, chavitos Más pocha, querido ¡Claro! ¡Saltando! 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 ¡Y arriba, vamos! ¡Lingo, ya están los solteros! 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 ¡P Cake, Manhã! ¡Lingo, ya están los solteros! ¡L mayo, ya están los solteros! ¡No, ya están los solteros! ¡With la liga, vamos! ¡ meselajasos! ¡Mar por la liga, vamos! Lo tengo que hacer con madurada Resto Si, si, toma, toma Resto Sigue Por todo, por arriba Por todo, por arriba Por todo, por arriba Soltando, soltando, soltando Eso Si, si Toma, toma Rico Vamos, marido Vamos Los acupicos Pasamos 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 No hay un mejor A los primeros dos Una milla Una madre De la selena atrás De la mesa No hay un mejor Que se puede Resto Si, si Toma, toma Routa Y ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba, campeona ¿Dónde está la campeona? ¡UH! 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 Y arriba la mano ¡Con la 8! ¡UH! ¡UH! ¿Dónde están las gentes de Santelena? ¿Dónde? ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Toma, toma! ¡Rito! ¡Rito, mandí! ¿Dónde están las gentes de mi corazón? ¡Arriba, arriba! ¡Rito el mundo! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que suena, que suena! ¡La palma que suena! ¡La palma que suena! ¡Y arriba! ¿Dónde están las gentes de Quisualdad? ¿Dónde? ¡Campojocha! ¡Y dónde vamos! ¡Acatila! ¡Oye! ¡Claro que sí! ¡La canta de Laguna! ¡Quisualdad! ¡Claro! ¡Arriba! ¡Cacucha! ¡Cotahuacho, arriba! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Claro que sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!